El COVID-19 sigue dejando personas fallecidas en el municipio. Esta semana la cifra de víctimas llega a 24. Según las diferentes entidades de salud departamental y nacional, se espera que las cifras nuevamente aumenten, esto ante las protestas que adelantan diferentes sectores sociales del país. Que en unos ocho o diez días entraríamos a una cuarta curva de COVID o cuarta curva epidemiológica de COVID-19, que también podría ser sumamente delicada en cuanto no solamente a contagios, sino también a letalidad. En el municipio de Sonzón tenemos que lamentar también otro fallecido, una persona del campo, una persona del área rural se contagió, fue o se dirigió al servicio de urgencias, sus complicaciones eran tan severas o su sintomatología le avanzó de tal forma que se le practicó la muestra un día y al día siguiente tuvo que ser remitida a un centro hospitalario de mayor complejidad, donde permaneció en unidad de cuidados intensivos y posteriormente fallece. En este momento tenemos 20 casos activos, esos 20 casos activos corresponden a 17 de la cabecera municipal y tenemos en el corregimiento de la ANTA tres personas contagiadas. De estas 20 personas que están activas para COVID-19, tenemos dos personas en UCI, una en UCI, unidad de cuidados especiales en Medellín, en una de las clínicas de tercer o cuarto nivel en Medellín y tenemos otra persona en UCI. Esperamos que estas personas puedan recuperarse. Sobre la cifra exacta de personas fallecidas y frente a los reportes de la Gobernación y el municipio, desde la Secretaría de Salud manifiestan tener un caso en estudio. Hacemos una claridad, son 23 que hemos reportado porque son fallecidos que hemos tenido rastreados desde la Secretaría de Salud, pero tenemos todavía una persona fallecida que cargaron al Ministerio una clínica, cargó al Ministerio, sin embargo todavía está en investigación porque al parecer no es de Sonzón. Entonces nosotros reportamos en este momento los 23 que están siendo seguidos o que fueron objeto de seguimiento por parte de la Secretaría y hay uno más que está ya por cargar, lo cargaremos el día lunes, el reporte del día de mañana, lo vamos a cargar ya en nuestro boletín toda vez que ya está cargado en el reporte del Ministerio y del Departamento. Por lo tanto, seguimos en esa investigación para dar con quién fue la persona, dónde estaba. Con la llegada de más de 1.300 vacunas el pasado viernes, desde la próxima semana se continuará con la vacunación a los mayores de 60 años en primera dosis. Hay personas que en el momento son escépticas, hay personas que todavía piensan que la vacuna es para hacerles daño, hay personas que dicen que es que los queremos matar con la vacuna, sabemos que a raíz de esto hay muchos mitos, a raíz de esto hay muchos comentarios, sin embargo, desde aquí les queremos decir a las personas que nos motivemos a vacunarnos porque es la única salida que tenemos contra esta enfermedad, que es como todas las enfermedades o como todos los virus que se han presentado a nivel mundial y durante la historia.